Prensa Fútbol es presentado por PF y Experto de Polla Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Prensa Fútbol Martes 15 De marzo ya y el fútbol chileno sigue convulsionado No tuvimos partido de la U con Unión Española Ya tenemos nómina de la selección chilena Tenemos un cuanto hay para comentar hoy día en este programa Que está espectacular para hablar de fútbol De todo lo que está sucediendo en el planeta chileno del fútbol Como también en el extranjero donde vienen las definiciones de la Champions Donde vienen las definiciones de la Sudamericana Donde ya el viernes vamos a tener sorteo de Copa Libertadores Etcétera, etcétera, etcétera Ya está conectado Rodrigo Bajardo, ¿no? ¿Lo tenemos? Estamos conectados ya, Carlos Piratini ¿Cómo está? Esta conexión viene media petrolera Hoy día está media lenteja Parece defensa de la Universidad Católica Pero ya estamos listos aquí para iniciar este capítulo 255 de Prensa Fútbol en Radio Z Como siempre junto a Niño Nuevo en los controles Carlos Piratini que después viene ahí Medio golpeado después de un fin de semana Ahí con la Católica que sumó tercera Oye, te lo canté Te lo canté Te dije Estoy pelando de Giorgio Y capaz que vacuna a Católica el fin de semana Tati Tati ¿Viste? Tenés que pelar a los chilenos Cosa que le hagan goles a los brasileños En la próxima fecha Que podamos ganar los goles Salautaro nos clavó en Calama Tati Ya está claro Estoy pensando en retirarme el programa No sé, nada de fútbol No, tenés que jugarle siempre a la contra Los Piratini Hacer las contramufas Como hacen mucho Así que para la próxima Ya chaquetear a toda la selección chilena Con miras al partido de Chile Ante Brasil Ante Uruguay Vamos a estar analizando la nómina de la selección Lo que dejó la sexta fecha del torneo también Con un Colo Colo que ayer le ganó Antofagasta Se metió ahí en el podio del torneo Ya está tercero Un torneo que lidera New Orleans Este Cobresal también Cugricó Que también está haciendo una muy Pero muy buena campaña en este torneo Así que ahí Le pasó por arriba a los skins de Mariano Soso Que nosotros le habíamos tirado hartas flores Que esta vez anduvo medio mal Pero muy bien lo de Cugricó Muy entretenido está el torneo Está bien parejo ¿Para qué vamos a hablar de lo de la Universidad de Chile? Que tuvieron que postergar el partido Lo impresentable que ha sido todo ese circo En la búsqueda de sede para la Universidad de Chile Así que desde ya nos metemos a analizar la selección chilena Yo les quiero plantear una pregunta a ambos Viendo la nómina de la selección chilena Viendo la nómina de Martín Lazarte ¿A quién extrañan de esta nómina de la selección chilena? Conmira los partidos de Brasil, Uruguay y Carlos Valver Huerta Valver Huerta lo extrañan de la nómina de la selección chilena Mira, mira, me parece un buen nombre para extrañar ¿Tú niño nuevo a quién extrañáis de la nómina de la selección chilena? Viendo esta lista que entregó Martín Lazarte Donde hay ausencias como, no sé, Eugenio Mena, Pablo Galdá, Mesto Mala Que han sido habituales en esta nómina de la selección chilena Pero que esta vez no fueron considerados El Keno ¿El Keno Mena? Sí Mira, sé que comparto plenamente contigo Y de ahí me gustaría que lo analizáramos Que la ausencia del Keno Mena Para mí es un poquito inexplicable Está bien, viene lesionado, se está recuperando Era un problema muscular mucho más complicado Pero dejarlo fuera de la nómina Cuando en Racing ya está entrenando Lo cuidaron este fin de semana Para que esté el próximo fin de semana en el Clásico con Independiente Va a llegar con fútbol, va a llegar con rodaje ¿Por qué el Keno Mena no? ¿Y por qué sí Ben Bredetton? ¿Por qué sí Erick Pulgar en otra fecha? ¿Y por qué ahora no el Keno Mena? Me parece que es un riesgo súper grande Lo que está haciendo la selección chilena Pensando que el único especialista Que ahora le va a quedar como lateral izquierdo, Carlos Es Gabriel Suazo Porque el otro de Vegas es bien improvisado Y no siempre da los resultados efectivos Los resultados esperados en esa zona ¿Sabes por qué creo yo que no lo llama? ¿Por qué? Y por qué sí llamó en su momento A Erick Pulgar y Yamaben Bredetton Porque en estos momentos Pulgar y Bredetton No tienen reemplazante en la selección chilena El Keno Mena te arriesga una lesión Como le pasó contra Ecuador El Keno Mena No está Viene volviendo Y tiene un reemplazante Y porque creo, de verdad Que por la nómina que tiene Que en Brasil va a cruzar el bus Y se va a jugar la opción De cruzar el bus en Brasil Y después vamos a ver Lo que pasa con Uruguay Vamos a ir a empatar nomás Vamos a mirar lo que pase Entre Uruguay y Perú Y vamos a ir a cruzar el bus Es más Creo que llamó A todo lo que podía llamar Menos al Keno Mena Y porque yo creo que se va a jugar la carta Porque Suazo le ha rendido Y porque Suazo cuando entró con Argentina Anduvo bien Y en La Paz anduvo bien Entonces creo que Se gana el puesto de titular Gabriel Suazo en la selección Pese a que los hinchas de Colo Colo Lo han vilipendiado durante los últimos 2-3 años Y creo que ha tenido un rendimiento bastante parejo Como lateral de la selección chilena Y en Colo Colo también Entonces creo que tener a un tipo que Es más joven Que no está lesionado Es como un golpe Es como un golpe Motivacional para Suazo Saber Que va a ser El lateral izquierdo titular En estos dos partidos Sí Comparto contigo que Gabriel Suazo está llamado a ser ese hombre Y cuando lo ha requerido La selección lo ha hecho de súper buena manera Lo hizo en el partido en Argentina Cada vez que ha sido requerido Suazo entra y lo hace de buena manera En esta selección Y como decís tú Tapando la boca a muchos de los que lo criticamos En su peor momento de Gabriel Suazo Porque el Suazo de ahora El Suazo que terminó el 2021 Es muy distinto al Suazo del 2020 Que no era ni chicha ni limonada No era ni volante ni lateral Ahora sí Se nota el trabajo que ha hecho físico también Gabriel Suazo Fuera del entrenamiento que hace en Colo Colo Y físicamente está marcando muchas diferencias también Y le permitió rendir de buena manera Ahí como lateral izquierdo ¿Te parece, Carlos? Que vayamos saludando a la gente Que desde ya Se está comunicando con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Como siempre Ahí está el Team Radio Z También ahí listo Dicen listos para un nuevo capítulo De PrensaFútbol Guaja Piratini Ya están para comentar Todo el acontecimiento futbolístico Y nómines de la selección Por acá Carlos Gutiérrez Nos dice Lo bueno es que los panaderos Se rascaron con cuatro fechas Para que la U juegue local En el Santa Laura Dice Carlos Gutiérrez Por ahí Guanero nos dice Buenas tardes Capos también Carlos Piratini Guaja Vamos Chile Con el hashtag PrensaFútbol ¿Te parece, Carlos? Que repasemos la nómina completa De la selección chilena Para que vayamos analizando Puesto por puesto La ausencia Las novedades De esta nómina De Martín Lazarte Lo que nos sorprendió En relación a la última nómina También Vamos aquí Analizando Lo primero que sorprende Son el llamado De cuatro arqueros Llama de Claudio Bravo Ryan Cortés Zacarías López Que aquí aparece Para mí esa es la gran Incrucijada El llamado Zacarías López Y Sebastián Pérez El portero El zanahoria De la Universidad Católica Y digo lo de Zacarías López Carlos Porque la serena No ha ganado En todo el torneo Se ha comido No sé cuántos goles En el torneo No se ha comido Errores de él Sino que La serena Se ha comido Una cantidad de goles En contra Importante Me parece Que en esta pasada Por rendimiento Por nivel Zacarías López No era el cuarto arquero Para llamar En esta nómina Pero a ver Tengamos algo claro Cuando En la fecha de doble pasada Lo tuvo que llamar De emergencia Y llamar a Zacarías López Ahora como Te dan la posibilidad De tener una nómina Extendida Por el tema COVID Es mejor tener A los cuatro arqueros Y ha sido lo que Ha probado él O sea Tenemos claros Que Claudio Bravo Es el titular indiscutivo Y que el segundo Arquero Brian Cortés Indiscutivamente Y los otros dos Están para ser alternativa Dudo Tiendo a dudar Que el Zanahoria Pérez Y Ah Y el arquero De la Serena Vayan a jugar Zacarías López Vayan a jugar Algún minuto Pero es mejor Tener a los cuatro Que no tener a ninguno Sí Pero yo creo que Por rendimiento Voy a llamar a cualquier otro arquero Me parece Es que a mí me llama La atención Ahí es donde yo empiezo A pensar Tendrá Pesará mucho ahí Que esté FF Detrás también ahí De Zacarías López O de la Serena Me parece que ahí también Se empieza a sentir un poco Eso en esta nómina De la selección chilena Porque por rendimiento Me parece que no correspondía Ahora el llamado Zacarías López Que sí hizo una buena temporada Anterior Que hizo una muy buena campaña Pero ahora El presente Cuando tú los necesitas Que todos estén volando Que estén rindiendo Que estén bien Me parece que Te sobra Zacarías López Para esta nómina De la selección Independiente que sea El cuarto arquero Y que tenga Menos cero de opciones Chances de jugar En esta pasada Pero me parece que Tienen que estar los mejores En esta pasada Pensando Todo lo que se juega En Chile Vamos con la defensa Carlos Mauricio Isla José Pedro Fuenzalía Benjamín Kusevich Guillermo Maripán Pablo Díaz Gary Medel Enzo Rocco Sebastián Vegas Y Gabriel Suazo A quien hablábamos un rato Aquí de esta pasada Carlos ¿Hay alguien que te sorprenda Que esté convocado? El Chapa Comparto Comparto que el Chapa No está en un presente Como va a ser La primera alternativa Del Guazo Isla Porque ahí Ahí hubiese llamado Jason Rojas O sea El Chapa tiene 35-36 años Y si queremos dar Llama a Jason Rojas Sí Totalmente de acuerdo Me parece que Incluso a Nieto Incluso podría haber llamado a Nieto Me parece que lo del Chapa Por rendimiento No merece estar O sea La Católica Y vamos viéndolo O sea La Católica Llega tres derrotas consecutivas Pero la Católica Donde más ha flaqueado En su parte defensiva Tú veías al Chapa Que no No es factor defensivo No es factor ofensivo No está llegando bien A tiempo A los cruces Me parece que Lo del Chapa En esta pasada También es Innecesario Que esté convocado O sorprendente Que esté dentro de la nómina De Martín Lazarte Vamos con los volantes Carlos Para que vayamos completando La nómina Claudio Baeza Charles Sarangui Luis Jiménez Pablo Parra Marcelino Núñez Eric Pulgar Arturo Vidal Y completamos Los delanteros de inmediato Alexis Sánchez Diego Valdés Eduardo Vargas Jean Meneses Joaquín Montesino Ben Brereton Y Víctor Dávila También Acá La gran sorpresa Son dos La vuelta al retorno De Arturo Vidal Después de la suspensión Que le impidió estar En la fecha doble pasada Y lo de Ben Brereton Que como tú decías Iba a estar llamado Y va a estar convocado Y va a venir Pero vamos a ver En qué condiciones llega Pensando en los partidos Con Brasil y Uruguay Yo no sé si va a jugar Con Brasil Yo tengo 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 Esa Esa Terrible duda De que Chile Contra Brasil Va a jugar Con un 4-5-1 Ya 4-5-1 Sí Un 4-5-1 Va a ocupar Una línea de cuatro Que va a ser Isla Va a ser Paulo Díaz Va a ser Gary Medel Va a ser Suazo Va a ocupar En el medio A Claudio Baeza Va a ocupar En el medio A Eric Pulgar Charles Aránguiz Arturo Vidal Y Diego Valdés Y arriba Va a quedar Solo Alexis Sánchez Solo contra el mundo Es mi impresión A lo mejor no es Claudio Baeza A lo mejor es Marcelo Núñez Lo más probable que sea Claudio Baeza Pero yo creo que contra Brasil Chile le va a parar Dos líneas de cuatro O le va a parar una línea de cuatro Tres volantes de contención Con un Eric Pulgar por el centro Un Claudio Baeza por un lado Y un Charles Aránguiz por el otro Con un Arturo Vidal Y un poquito más suelto Y un poco más adelante Valdés Y Alexis Sancharri Mira Mira Yo creo que Este equipo Esta nómina Está media perfilada Va a jugar con tres centrales Carlos Y creo que en esta pasada Sí que no puede No puede quedar fuera De ninguna oncena Jugando con tres centrales Con dos centrales No puede quedar fuera Pablo Díaz Pablo Díaz Tiene que ser titular Sí o sí En esta selección chilena Lo que está haciendo En River Plate Es muy bueno Por algo el muñeco Gallardo lo destaca Como uno de los principales Valores de este River De la jerarquía Que tiene Pablo Díaz Lo ha destacado constantemente Sobre todo Si no me equivoco Fue ayer que habló Y le tiró mucho elogio A Pablo Díaz Y no puede quedar fuera De esta selección chilena Me parece también Que en un partido Como ante Brasil Donde la habilidad La rapidez de los jugadores brasileños Me parece que Maripan En esta pasada Debería quedar fuera Es que si lo tiráis así Va a ser un 3-6-1 Sí ¿Cachai? Yo creo que Chile Va a ir a Brasil Con un solo delantero Va a tener un enlace Un Arturo Díaz libre Y una línea de cuatro Tres, cuatro, uno libre Un enganche Y un delantero Donde va a tratar De ser un equipo cortito Con tres volantes De contención Pulgar Que ahí puede ser Gary Puede ser Perdón Eric Pulgar Charlie Arangui Y uno más Esos más Los dos laterales Que van a estar Muy cerca De la línea defensiva Y armando un cerco Entre esos siete Entre esos ocho Pero prácticamente Esos siete Con dos jugadores Más sueltos Y un delantero A la que te criaste Y ese delantero Puede ser Alexis Sánchez A no ser A no ser Que claro Se lo juegue con Brereton arriba Correteando al mundo Alexis Sánchez Enganchado Y fuera Diego Valdés Que podría ser La otra opción Pero yo creo que Chile va a tener Una faceta defensiva De ocho jugadores Contra la García Yo comparto también Contigo Que Chile va a tener Esa cara Súper, súper defensiva Pero mira Tú planteas con cuatro En defensa De la selección chilena Yo creo que van a ser tres Para mí va a ser Gary como libero Va a ser por un lado A Pablo Díaz Y por el otro Me parece que se va a terminar Inclinando por Benjamín Kusevich Que de los otros centrales El que más rodaje Está teniendo Y el más rápido Y el más rápido también Porque por ejemplo Si tú empecé a mirar A los otros centrales Tampoco están jugando tanto Sierra Alta No está jugando en Inglaterra Vamos con los laterales Va a ser el Guaso Isla Sí o sí Por el lado derecho Y Gabriel Suazo Por el otro lado Aquí yo haría una diferencia Contigo Carlos Y más que el volante De contención pulgar Yo pondría a Claudio Baeza Porque lo de pulgar También es súper preocupante En Turquía no está jugando Es suplente Viene de no jugar en Italia Donde entre lesiones Y rendimiento Terminó perdiendo el puesto En la Fiorentina Se valga la tazará Y llega como refuerzo Y no está siendo considerado Ni siquiera Como alternativa de cambio Por eso Yo ocuparía Ahí a Claudio Baeza Más Charle Arang Y Arturo Vidal Y lo que le decía En la mañana Y que compartíamos Con Rodri Era tener arriba A un guerrero Un volador Como Joaquín Montesino Y a ese sumarle A Alexis Sánchez También hay que Engancharse un poquito O sea me encantaría Y tener ahí Un 3-4 Un 3-5-2 Por así decir Me encantaría Que fuera Que Joaquín Montesino Viera minutos Pero Pero creo que Si esa alternativa Es la tercera Con un solo delantero Dependiendo Cómo llegue Diego Valdés La primera alternativa Delantero Es Alexis Sánchez Si Diego Valdés No llega en buenas condiciones Retroceder un poco Alexis Sánchez Y dejarlo libre Pero que no se venga A juntar con el otro Porque si no Vamos a terminar Defendiendo con 9 Y poner a Ben Breveton Si es que está Si no Claro Joaquín Montesino Correteando al mundo Y yo creo que Brasil Y hay que Ese partido Hay que matarlo Yo soy del Ese partido Hay que matarlo Y no hay que jugarlo Y no picar a los brasileños Tampoco No lo hagamos Como la otra vez Que vamos Y en el entretiempo Gar y Charles Araña Empiezan a encarar A los brasileños Que se terminan picando Y en el segundo tiempo Nos comemos la boleta El 3-0 Si no se ponían a pelear En el entretiempo Si no se ponían a pelear En el entretiempo El partido terminaba 0-0 Si O lo perdían 1-0 Y pasaban igual Por diferencia de goles Independiente de lo que pasó Entre Perú y Colombia Entonces Hay que matar el partido Se tiene que jugar Lo menos posible Hay que jugar Lo menos posible Invitar a un par de cerveza Neymar Ahí que Vidal arma el tercer tiempo Y empezar ahí A desenfocarlo un poquito Pensando que ya está Clasificado Brasil Que ya están armando Una fiesta Esta es la despedida De Brasil Como local En este cierre De las clasificatorias De Qatar 20-22 Mira por acá Nos comenta Carlos Gutiérrez También con el hashtag PrensaFútbol Tranquilo muchachos Chile era un chilenazo En el Maracaná 1-0 gana Y después en el Mundial de Qatar Chile los octavos Se deja ganar con Brasil Y Brasil campeón del mundo Nos dice por acá Carlos Gutiérrez Que se repite esa historia De Brasil con Chile Los octavos De final que no ha pasado ya Varias veces Por acá que juega el Chapa Fuen salida Maripán en rojo Y Menés No merecen estar en la selección Cabe recordar que Maripán Tenía que pegarle a Neymar En el partido local Y él no lo hizo Por no salir expulsado Dice también por acá Con el hashtag PrensaFútbol Opinando en relación A lo que es esta nómina De la selección chilena Para los partidos Con Brasil Y Uruguay Que son el cierre Del camino a Qatar 20-22 Donde la roja Se juega ahí La última esperanza La última chance De llegar ahí Al próximo Mundial ¿Te parece Carlos? Que escuchemos también ahí A Pablo Milad Presidente de la NFP Que analiza El llamado de Ben Brereton Analiza las condiciones Que vienen Y lo que espera El aporte que espera Del ariete del Blackburn Rovers Que viene O está considerado En esta nómina De la selección chilena Que tiene la presión Que tiene la presión De Arturo Vidal No sé si tuviste La oportunidad De las declaraciones De Arturo Vidal En TNT Sport Donde dice Que le manda Whatsapp Le dice Cómo él lo ha hecho Para jugar Lesionado Y que Ben Brereton La disposición Y entre los cuerpos Esta nómina Y otro lo perdimos 3-0 Pero cuál ha sido La tónica De los tres partidos El primero Fue rumbo a Rusia Donde terminamos 0-0 El primer tiempo Y te vacunaron Antes de los 15 minutos Del segundo Y después claro Chile se desesperó A buscar el empate Y terminamos perdiendo 3-0 Después jugamos Por Copa América Primer tiempo 0-0 Buen rendimiento De Chile Brasil manejando Sin llegar mucho A los 5 minutos Del segundo tiempo Brasil se crea Una ocasión Gol De Paquetá Luego Vamos a jugar A Brasil Copa América Y nos sucede Exactamente Lo mismo Terminamos Un correcto Primer tiempo Y en los primeros minutos Del segundo tiempo Se nos viene la noche Que me preocupa De aquello Es que Chile Tiene que tratar En el segundo tiempo De hacer Un planteamiento Lo más inteligente Posible Para no Sufrir Lo que sufrió En esos tres partidos Y hay que mirar Un poquito para atrás Y mirar Los partidos de Brasil Contra otros rivales Por ejemplo Lo que fue contra Paraguay Lo que fue contra Colombia Sobre todo Lo que fue contra Colombia En Barranquilla Y que Colombia Le saca un 0-0 Pero le mata Termina en el primer tiempo Y Brasil al toque Moviendo Tatu Y a mía Dominando Pero creándose Una o dos ocasiones De peligro Sin gol Pero empieza El segundo tiempo Y Colombia Le mata el partido No lo deja jugar Los primeros 15-20 minutos Y ahí Brasil cae en un letargo Y que tuvo Un par de llegadas Y Colombia Incluso tuvo Una llegada Para poder haber anotado Entonces Hay que saber Aquí Yo quiero confiar En la sabiduría uruguaya De Martín Lazarte Y que va a trabajar Un segundo tiempo Donde el partido Lo vamos a poder matar Y no lo vamos a jugar El segundo tiempo Y después Nos tenemos que jugar La vida contra Uruguay Y depender también De otros resultados Y todas las cuestiones Porque En las clasificatorias Tenemos que tener claro Que si Chile pierde con Brasil Y le gana a Uruguay Y no clasifica No es que hayamos perdido La clasificatoria acá La clasificatoria La perdimos en el partido En la derrota En el último minuto Con Uruguay allá En el empate Con Colombia En el último minuto acá En el empate De Bolivia acá En la derrota Con Venezuela allá Ahí La derrota Con Perú La derrota Con Perú allá La derrota No, pero es que Perú Es que esos eran partidos Que con Perú Lo podías perder Pero lo que más duele Yo creo que es Como se dieron los partidos Porque con Perú Te podías terminar ganando igual Pero con Uruguay Tenías el empate Y te deberías haber cobrado El sinvergüenza paraguayo Deberías haber cobrado Un penal a favor de Chile Y terminamos perdiendo A Colombia Lo tenías controlado Y te echaste el equipo Solo para atrás Y terminaste perdiendo Empatando Con Bolivia Te creaste 50 ocasiones de gol Y no fuiste capaz De meterla adentro Y te terminaron empatando Al final del partido Con otro penal Del mismo desgraciado paraguayo Saludo a la madre De ese árbitro Sé que tiene un negocio Allá en Paraguay Y con Venezuela Jugaste el peor partido De la historia De las clasificatorias O sea No jugaba ahí tan mal Desde el partido En La Paz Con Bolivia En las clasificatorias pasadas Entonces ¿Qué creo? Que si Quedamos eliminados No le echemos la culpa A estos partidos Ni a la derrota Con Ecuador Que fue el infortunado La perdimos En la primera rueda Ahí hay Hay puntos Perdimos Dos con Bolivia Dos con Colombia Uno con Uruguay Al menos Y uno con Venezuela Al menos Y ahí tenéis Seis puntos Que en estos momentos Nos podría tener Con 25 Adentro de un mundial De futbolidad Pero no te quiero escuchar Con ese tono Así medio Pesimista No, pero no quiero escuchar Después a los chaqueteros De siempre Y dicen Ah, ahora perdimos No, no la perdimos ahora La perdimos Hace un año y medio Tras las clasificatorias Y lo que están haciendo ahora Es tratar de rescatar La clasificatoria Ya, pero Tú eras el que nos mantenía Con la ilusión Con la calculadora Que vamos a meternos En el repechaje En las últimas fechas Que dependemos de Perú No te quiero escuchar Así tan pesimista Acá los pegatines Porque si no Se nos va abajo Aquí la estantería Por acá Nos dicen Prensa, fútbol Por acá O paso a isla Laterales Como están jugando El lateral está pintado Para jugar O paso Nos dicen por acá También con el hashtag Prensa, fútbol A veces que escucha El presidente de la NFP A Chile siempre le pasa Algo negativo Mejor que el presidente Se quede callado Dicen por acá también En relación a Pablo Milad Que recién lo escuchamos Guanero Nos dice con el hashtag Prensa, fútbol Con toda la fe Siempre con Chile Dice también por acá Bicho Man Dice Buenas tardes Visto varios partidos Del fútbol chileno Y me sorprende Como los árbitros Son tan malos Lo que hacen E insolentes Que se creen Está bien hacerse respetar Pero no tratando mal A los jugadores Saludos desde Noruega Vamos Chile Carajo Nos dice Bicho Man También ahí Que está con el hashtag Prensa, fútbol Es verdad Lo del arbitraje Que ya lo hemos comentado Toda la semana Pero es paupérrimo El nivel del arbitraje Paupérrimo El nivel de cámaras Del VAR Viste ayer Cuando analizaban El posible penal Que le hacen A Peluca Falcón La cámara La tenían puesta En Antofagasta Y el partido Se estaba jugando En Calama O sea Imposible Que podáis Ver una jugada Así Una jugada Polémica Parecía el acercamiento Del show de goles Ahí de la época De los 80 y 90 Pero Impresentable El nivel De los árbitros Más con la instrucción De Javier Castrilli Que dice Que les va a poner Mejor nota A los árbitros Que menos ocupen El VAR O sea ¿Cuál es ¿Cuál es el sentido De decir De no ocupar el VAR? O sea Si no tienen La claridad En la cancha Y menos lo ayudan Desde el VAR ¿Cuál va a ser La política Que va a seguir El arbitraje Que cada día Nos sorprende Con decisiones Más insólitas En las canchas Carlos Es que Ya lo del VAR Ya llegó a A ver El arbitraje chileno Está Muerto Literalmente Bueno Arbitra muy mal Muy Pero muy mal Con prepotencia Bueno El otro día Un árbitro Paró un partido Corrió 40 metros Para poder mostrar Una amarilla Un técnico Ya Le quitáis ritmo Al fútbol Está bien Que hayan faltitas Que no se cobran Sobre todo En el medio campo Porque hay que darle Más ritmo A la cuestión Pero Hay mucho árbitro Que se está escudando En la tarjeta fácil Que jugadas clave O sea Hay errores Que están definiendo La tabla de posición En estos momentos Ayer O sea Mucho expulsado Mucha tarjeta amarilla Poco manejo ¿Sabes qué? Le falta Le falta Le falta Liga Le falta Fútbol A los árbitros Mucho inaz Poco Fútbol Poca canchita Poco olfato Futbolístico Carlos Para que vayamos cerrando También el tema De la selección chilena También A mí me llama la atención El llamado Luis Jiménez En esta pasada Me parece que Jiménez Tampoco por presente Debería haber sido Considerado en la selección Chilena Pero bueno Si Lazarte lo considera Me parece que Es una alternativa También a tener presente Y lo que nosotros pensamos Que Brasil Se va a guardar A su figura No Va con todas las figuras Para el partido con Chile Le cuento Dentro de la nómina Solo hay dos futbolistas Del medio local Weberton El tercer arquero Que es del Palmeiras Guillermo Arana Compañero de Eduardo Vargas En el Mineiro Pero el resto Clase A La selección brasileña Con mira el partido con Chile Está ahí Neymar Rodrigo Vinicio Junior Coutinho Fred Artur Casemiro Dani Alves Tiago Silva Marquinhos Militao Y tantos otros Ahí que esperamos Que ese día No la toquen Que Chile les ponga Un cerco en la mitad De la cancha Les ponga corriente Que no puedan cruzar La mitad de la cancha Y que si quieren tocar La pelota Todo el partido En su lado Que toquen el partido Que jueguen al tontito Nosotros los miramos Y empatamos a cero Ese día en el Maracaná Te tengo que contar algo Tuve un sueño A ver Te partió muy mal Pero si iba Iba cambiando un poco Un poco Soñé Que Colombia Le ganaba a Bolivia Ya Don Reigal No lo ayudaba Le ganaba Colombia Le ganaba a Bolivia 1-0 Ya 1-0 Muriéndose Que Perú Le ganaba a Uruguay 2-0 En Montevideo Y que Chile Perdía con Brasil Ah pero Ahí estábamos Liquidados Y después Y desperté asustado Y me volví a quedar dormido Y aparecía en la fecha siguiente Ya Y soñé que Y soñé que Que Colombia No era capaz de hacerle Un gol a Venezuela Ahí te voy creyendo más Y que Chile Le ganaba a Uruguay Y que Perú Y que Perú Le ganaba a Paraguay Y clasificábamos Por diferencia De dos goles Al repechaje del Mundial Mira Mira como sea Aunque pasemos Raspando Ahí con el 3-9-9 Pasando Pasemos Y que ojalá Chile llegue ahí Se meta en el Mundial Se meta en el repechaje Esperamos Todas las buenas vibras Y toda la fe Con la selección chilena Esperamos Esperamos que esta generación Dorada con Vidal Que está motivado Con Alexis Que viene bien Con Charles Que tiene continuidad Que hoy día lo destacaron Por 150 partidos En la Bundesliga Con Bravo Que tiene rodaje Con Gary Medel Que tiene rodaje Que se pongan ahí Tomen las riendas Como siempre De la selección chilena Y podamos sumar ahí Un punto importante O meternos ahí En el repechaje del Mundial Ahí en estos partidos Con Brasil Y Uruguay Carlos Piratini ¿Te parece que hagamos un alto? Hagamos un descanso Aprovechamos de mirar Porque estoy mirando Que acá tengo los platos PF listos Ya estoy preparando Mi cartilla de la Polla Vol Hacemos un descanso Y después nos metemos de lleno En lo que dejó la fecha El Campeonato Nacional Y tantas otras cosas Que tenemos que analizar Hacemos un corte Y seguimos con más Prensa Fútbol En Radio 7 ¿Quieres comer platos Típicos caseros Pero estás agotado? Tranquilo PF listo Tiene todo tipo De platos preparados A solo unos minutos De consumir Y libre de sellos Disfrútalos En sus variedades Pastel de choclo PF listo Pastel de papas PF listo Porotos Estilo casero PF listo Lentejas Estilo casero PF listo Charquicán PF listo Los más ricos Platos caseros Se disfrutan mejor Junto a PF listo Salva tu día Con PF Disco Soul Army Hip Hop Black Z Sábado 20 horas En Radio Z.com Se dicen muchas cosas De nuestra generación Que son muy individualistas Frágiles O que estamos dormidos Pero la verdad Es que le ponemos Cuerpo, color Y sabor A todo Porque somos Puro carácter Escudo Hecha con cuerpo Color y sabor Escudo Hecha con carácter Carácter es disfrutar Con responsabilidad Producto para mayores De 18 años Seguimos con Prensa Fútbol En Radio Z Martes 15 de marzo Este 20 y 22 En un torneo chileno Carlos Piratini Que tuvo ayer En el cierre de la jornada Colocólo ganándole Por la cuenta mínima Antofagasta En el zorro Del desierto de Calama En una presentación Yo encontré Bien pobre Los Antofagasta Demasiado timorata Demasiado ceder En la cancha Muy conformarte Con poco Después que te hacen El 1-0 Recién intenta Y revertir La suerte Pero no hay una convicción De jugar defensivamente No es como Como Grecia Que fue campeón De la Euro Jugando de manera defensiva No es como lo hace Lo hacía en algún minuto Italia Acá no había una convicción De jugar de manera defensiva Sino que era Aguantar Ojalá el empate Y si no hacen el gol Cambiamos todo Y ponemos 4 delanteros Me parece que Los Antofagasta Ayer Me dejó mucho Que desear la presentación De los Pumas Ahí jugando Como local Mucho leí después Del partido Porque no lo pude ver Lo vi en la noche Que Colo Colo Seguían su racha Colo Colo aquí Colo Colo No encontré Que tampoco fuera Claro Encontré muy timorata Antofagasta Encontré Un correcto Colo Colo Un correcto Colo Colo Pero que todavía Tiene Falencias Y las falencias Las estoy notando En las transiciones Colo Colo Tuvo la pelota En el partido Pero no fue El equipo Avasallador Que yo esperaba Que hubiese sido O no era el equipo Que se vio con la U Regal diferente Un regal 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 Que se cuidó Mucho No propuso Nada Menos licencias Claro Con Chavo 8 Que te dio Las licencias De la vía Parecía que lo Hicieron pagado Para que se lo hicieran Pero literalmente Creo que Colo Colo Si bien Muestra Una mejora No es para No es para Tirar chaya Hay que tener ojo Porque En el Monumental A Colo Colo Se le hace Mucho más difícil Que en otros estadios Y creo que Antofagasta Tenía que cometer Un error Dejar una licencia Tuvo eso Salió el gol De Colo Colo Pero Colo Colo No fue mucho más Tampoco No mira Yo siento que hay Algunas cosas rescatables De este Colo Colo Me parece que Como lo comentábamos En la mañana También en Autopista Esta es la formación Que Colo Colo Está pensando Para la Copa Libertadores Con un equipo Experimentado Con un Leo Gil Que está haciendo Un enganche Con un tremendo Trabajo de Fuente Y Pavés Que yo creo que Hay que destacarlo Ese trabajo Está muy bueno Esa dupla Está muy buena Ahí en medio campo Porque aparte Del quite Y el equilibrio Que le dan a Colo Colo Tienen el poder Para De Desenvolverse Y llegar también Al ataque Desdoblar Será la palabra Desdoblarse Y también llegar En ataque Y generar peligro En ataque Como por ejemplo Lo hace César Fuentes Con un remate Que se va a un costado Lo de Esteban Pavés Que también Constantemente Está generando Habilitaciones Siento que Leo Gil Todavía le cuesta Acostumbrarse A esta posición Más de media punta Pero Son muy interesantes Los movimientos Que hace con Gabriel Costa Porque por momentos Leo Gil Termina de puntero Costa termina centralizado Con Lucero Se van rotando Se mueven bastante Y me parece que Por ahí también Para Gil Puede ser mucho menos Desgaste Pensando en la competencia Internacional Donde se juega Un ritmo Mucho más importante Eso yo destacaría De Colo Colo También destaco Que se genera Muchas ocasiones De gol Pero siento que Termina siendo Muy predecible Lo de Colo Colo El desborde De Solari Centro La diagonal Centro Entonces Eso termina siendo Muy predecible Salvo un remate De Gil El remate De Fuentes Que yo decía Hace poco Lo de Colo Colo Es muy Muy predecible A la hora de atacar Y por eso A Antofagasta Le bastó Cerrarse bien En defensa Y Colo Colo No podía romper Ahí el 0 a 0 Lucero Que está medio Peleado con el gol Independiente De lo bien Que se conecta Con el resto De sus compañeros Pero a la hora De definir Está fallando Y para Colo Colo Se termina muy predecible Y todas las ocasiones Que generáis Las termináis perdiendo Y si lo lleváis Al ámbito internacional Que este es el equipo Que querís para la Libertadores No podís perder Esa cantidad De opciones de gol Tenís que tener una Y tenís que liquidar Y eso a Colo Colo Le puede pasar la cuenta Al jugar En la alta competencia O sea En la alta competencia En la Copa Libertadores Te extrañaste Que has eliminado Te quedó una Y la hiciste Y te metiste Las ocasiones Son mucho menos Pero creo que A Colo Colo Le queda todavía Trabajo por hacer Que este resultado Estos últimos dos resultados No crean Que van a ser Campeones de la Libertadores Yo creo que hay que tomarlo Con mucha más cautela Yo Ayer volvió a Colo Colo Volvió a ganar Sí, volvió a ganar Colo Colo Pero Pero hay que hacerlo Con cautela Yo creo que hay que hacerlo Con cautela Creo que ninguno De los dos rivales Que ha tenido En las últimas dos fechas Presentaron algo Como para que Colo Colo Por nombres No los ganara Y creo que Cumplió la tarea Pero no es algo Que tú digas Colo Colo Le pasa por encima Colo Colo Maneja Ministra Y hace lo que quiere ¿Está ahí? Que Que no lo veo así Veo por ejemplo Veo gratamente La recuperación De Audax Contra Palestino Que hizo un muy buen partido Lo que está jugando Curicó Lo que está jugando Nubulense Y tú decís Ahí tenía equipos Donde Sobre todo Con Curicó Nubulense Donde tú veís Que cuando tienen Que meter Meten Y te están ganando Y te están ganando bien Si fuera campeonato corto Yo ahí tendría Mis fichas Pueden apostar al campeón Sí, sí Lo que tú decís Por lo que yo te digo Que es un poco predecible Salvo Solari Que te marca el cambio De velocidad En este Colo Colo Todo el resto Se hace muy predecible Y eso Pensando en el ámbito Internacional Lo puede complicar Lo de Antofagasta Tolizano El técnico Tolizano Yo insisto Demasiado Demasiado pobre Demasiado timorato Y demasiado Lo que salga Después de intentar Esos cambios Cuando ya está Bien desventajada Inentendible también Que tengan cortado A Nacho González Arquero de Antofagasta Por criticar A la dirigencia Por criticar Las malas condiciones Que no tenían agua Que no tenían condiciones Para entrenar Que estaban malas las canchas Que estaban malos los baños Por criticar eso Sacaste a tu mejor arquero Y que venía siendo Una de las figuras Me parece que también Ahí te demuestra El manejo también De los clubes Lo que está pasando En Antofagasta O sea El patrón de fondo Se enoja Porque uno de los futbolistas Lo critica Y exige condiciones Mínimas Para poder desarrollar Su pega Y lo terminó Cortando Y perdí a uno De tus mejores futbolistas Me parece que también Que es impresentable Carlos Fútbol chileno No va para más Sí Lo vimos Lo vimos en Unión Con el caso De Benjamín Galdame Lo vemos Soterradamente En otros clubes Donde Te tenés que dedicar A jugar Pero no te podés Dedicar a mejorar Lo vimos en Erto En su momento Cuando Johnny Herrera Hizo crítica A las condiciones De entrenamiento Que tenía Erto Y pese a que venía llegando Y le habían dicho Que era primero Y último año Entonces No 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 Sabes que Pablo Pero en el fútbol chileno Es más importante Meterse en los dirigentes Plata al bolsillo Que mejorar las condiciones Del deporte Y mientras existe El canal del fútbol Que es una teta gigante Gigante Que está dando Mucha leche Dalo bien Pero esa leche Te tiene que llegar Por mérito deportivo Y es el gran error Del fútbol chileno Te llega la plata Sin hacer nada Haciendo lo mínimo Ojalá no vaya gente Al estadio Porque tenés que gastar Plata en guardia Eso es lo que le está pasando También a los dirigentes Del fútbol chileno Y terminamos viendo Todas estas malas prácticas Y todo lo que Hemos venido viendo En el último tiempo En el fútbol nacional Colo Colo quedó tercero Carlos Piratini Con 11 puntos Después de 6 fechas jugadas Lo que tú decías Yñublense Líder del campeonato Con el tremendo trabajo Ahí de Jaime García Como técnico Líder del campeonato nacional Con 14 unidades Segundo Cobresal con 13 Y Curicó Cuarto con 10 puntos También ahí Los equipos de provincia Ahí están Dominando el torneo Más allá de la aparición De Colo Colo en el tercer lugar Pero bien lo de Ñublense Bien lo de Cobresal Muy bien lo de Curicó Anteo Higgins Y para Colo Colo La próxima fecha Un examen difícil Porque te toca El palestino De Gustavo Costas Que más allá de haber perdido Con Audax Es un equipo complicado Carlos Y que a lo mejor Con lo que jugaste Antofagasta No te va a alcanzar Para marcar esa diferencia No Es que yo creo que no Y tengo Y tengo esa gran duda Contra qué equipos Te va a dar Para marcar la diferencia Y qué va a pasar Cuando a fin de mes Comiences Copa Libertadores O sea A mí me preocupa mucho Que Católica No enriele El camino Antes de partir Copa Libertadores Porque se puede complicar Mucho en el torneo nacional Y podemos volver A esos campeonatos Del 87 88 Donde en las primeras Colo 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 También está siendo Predecible Como ataca Todos tienen súper claro Que la mayor La mayor fuente ofensiva De Colo Colo Es buscar El mano a mano De Solari Por un extremo Totalmente de acuerdo Mira ya que te metiste En la Católica Te parece que Escuchemos al presidente De la República Gabriel Boric Que ya tiene su diagnóstico Esta universidad católica Que viene a caer Con Edmonton Como local En San Carlos Pero ya también Tiene el diagnóstico De lo que está pasando Con Católica Y lo que muchos compartimos Que la fórmula De la Católica Ya está siendo conocida Por los rivales A mí me pasa también Que yo siento Que con Paulucci Tú ya sabís Los cambios Que va a ser Que va a entrar Buonanote Que va a entrar este Que no va a salir Que no va a salir San Pedro Que sabís Cómo lo va a parar La Católica Entonces Demasiado Demasiado El presidente De la República Gabriel Boric Está sufriendo Ahí con esta Católica Después de esta derrota Con Edmonton Escuchemos al presidente Y después seguimos Nos metemos de lleno En el análisis De la Universidad Católica En Edmonton fue un desastre Más encima Con una expulsión Muy cuestionable A Edmonton ¿Pero lo pudo ver? Mira, tuve mi primera jornada O sea, estaba solo Trabajando acá Leyendo el diario Y por supuesto Que me di el tiempo Y mira, yo espero Me he preguntado ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Yo espero no renunciar A ver los partidos de la Católica Y me gustaría poder ir al estadio En algún momento Pero bueno, eso lo veremos Más adelante Y ojalá que Paulucci Saca el reivindicó atención No, porque quién soy yo Para darle consejo Pero si ya nos pillaron Si ya nos pillaron El diseño Yo creo que hay que Innovar un poquito Y bueno El reemplazo a Valver Huerta Ha sido muy difícil Por tres centrales Hay que revaluar Esa estrategia política también Cuando le pillen el diseño Hay que innovar Hay que innovar, exactamente Ahí está el presidente Gabriel Boric Diciendo que a la Católica Le encontraron la mano Y hay que innovar Carlos Quiratí ¿A ti te parece que la Católica Tiene que innovar Y que la partida de Valver Huerta También ha sido tan complicada De reemplazar En este tetracampeón Del fútbol chileno Porque nos vemos que La última línea de Católica Termina flaqueando No tiene la solidez de antes Y tiene que variar Tiene que cambiar el esquema O hacer algo distinto Paulucci Y seguimos viendo Semana a semana Lo mismo En cada partido De la Católica A ver Hay rendimientos individuales Que están bajos Principalmente Yo creo que La pareja de centrales titulares Tiene que ser Ampuero con paz Me da la impresión Que eso va a ser Siento que Lo mejorcito Que tiene Católica Es por el sector izquierdo Con Parot El Chapa Tiene que reencontrarse No entiendo Cómo Marcelino Núñez Está fuera del equipo Y juega Y juega Y está jugando Felipe Gutiérrez Y Juan Leiva Te desordena Te está desordenando Más que ordenando El equipo Ahí la falta Se está notando Y se está notando Y se está notando Harto Yo pensé que Asad podía hacer La alternativa ahí Pero le gustó La radio y la corta Y creerse Eliseo Salazar Entonces Esas dos mezclas No fueron positivas Y sabemos Lo que terminó Y creo Creo que Podría Podría Católica Alterar un poquito También el esquema En algunos momentos Pero de partida E incorporar A un jugador Más en el mediocampo Y cerrar Y cerrar Y cerrar O sacar A Valencia Y meter Otro puntero Para darle Más mayor velocidad Por la orilla Se transforma Teniendo a Tapia Con el Chapa Fuenzalía En el sector derecho También Todos saben Que Católica Va a tratar De llegar Por el sector derecho Entonces Es cosa De mirar Un poquito Los partidos Para irte dando Cuenta Que Son resultados Obvios Las formas de ataque Y las fórmulas Que tiene Católica Ya no tenía El perotazo largo Que tenía Álvaro Huerta Y tampoco Ese desdoblamiento Que tenía En algunos momentos De algunos futbolistas Entonces Católica es un equipo Ordenadamente Chato Se transformó En un equipo Ordenadamente Chato Que perdió Variante Y ahí claro Hay que trabajar Para buscar Nuevas fórmulas Pero yo temo Que no llegue A Copa Libertadores Con esas nuevas fórmulas A mi la sensación Que me da esta Católica Que de repente Paulucci Trata de De agradar O de O de Responderle más A ciertos A ciertos futbolistas Que tienen Maestros En la Católica En este caso No sé Felipe Gutiérrez A lo largo del torneo Cuando le ha tocado jugar No ha respondido O no justifica El ser titular Me parece que Marcelino Núñez Independiente De que a lo mejor No está brillando Como la temporada anterior No es para tenerlo No es para tenerlo De suplente En esta Universidad Católica Me parece también Que por ejemplo San Pedri Es intocable Para él también Ahora Valencia Es intocable El cambio Siempre va a ser Gonzalo Tapia Clemente Montes Lo mete cuando ya El partido Está muerto Y tiene que entrar Ahí a arreglárselas Como pueda ¿Sabís que va a entrar Bonanote? No sé Me parece que Esta Católica Ahí falta Que Paulucci Realmente tome las riendas Que meta mano En este equipo Nosotros lo dijimos Es muy distinto Llegar y asumir Sobre la marcha Con un equipo armado Con un equipo bien conformado Como venía la Católica En los últimos cuatro años Distinto es Tomar las riendas Desde el inicio Y eso le ha costado A Cristian Paulucci En esta temporada Nosotros lo dijimos Hace un rato Más que el plantel de Católica Lo que puede terminar Perjudicando a Católica Es que se maree En algún minuto Paulucci Y yo siento que En algunas decisiones Futbolísticas Se está mareando Paulucci En esta universidad católica No le está sacando El rendimiento que quiera A todos sus futbolistas Tenía un Orellana Que termina haciendo Un conflicto Tenía un Asat Que era refuerzo Y que no lo podía ocupar Porque como decís tú Le gustó la noche Paz recién viene a jugar Pero en su primer partido Dejó ahí algunas dudas Lo de Galani Me parece que no es refuerzo Para la Católica Entonces Empezáis a mirar Y Católica tampoco Hizo incorporaciones Que te permitan empujar Un rendimiento De los que ya estaban Entonces Ahí tiene que notarse La mano de Paulucci Y siento que eso Es lo que está quedando En deuda A ver Creo que También hay Sí, Católica ha perdido Los tres partidos Creo que No tenemos que ser Tan injustos Porque empezando Con Palestino Creo que Fue un partido parejo Que perfectamente No lo debió perder Creo que hay ciertos cobros Ciertas situaciones Del partido Que te terminan cargando Un poquito la balanza En un momento Contra Cobresal Hay un error Hay un error Garrafal De hasta Uruaga Que te empareja El partido Y permite que Cobresal Pero era un partido Que Católica Lo tenía controlado Ganando 1-0 Y contra Ayrton Falló mucho Arriba Católica Falló mucho Era un partido En control Más con la expulsión De Cuevas Que después de ver Los dos partidos De Copa Libertadores De Cuevas Creo que Hay cachazos jugadores Que son muy buenos Pero El equipo depende De tanto De ese jugador bueno Que te achata el equipo Sí Me pasa un poco eso Con Cuevas y con Ayrton Y la salida de Cuevas Como que hizo Que se soltaran Algunos jugadores Y termina Y termina La llegada Clara, Clara, Clara Del segundo tiempo Termina siendo Un muy buen gol Pero Pero Católica fue Yo creo que El problema de Católica Principalmente pasa Por tres cuartos De cancha hacia arriba Católica tiene Un mediocampo sólido Defensivamente Está dejando Mucho que desear Porque todavía No encuentra La dupla de centrales Que requiere Y arriba No la están metiendo adentro Pero Y el mediocampo Si ponía Ponía A A Nacho Saavedra Ponía a Marcelino Núñez Y ponía Y ponía a Juan Leiva Creo que el equipo Funciona El problema Son los dos centrales Y es que No está encontrando El gol de arriba Sí, pero Si tu principal valor En este caso Marcelino Núñez Lo tenía en la banca Lo estáis desmotivando Le estáis sacando Le estáis sacando Rodaje futbolístico Y me parece Que era tu principal Carta para esta temporada Después De lo que pasó Con Nacho Saavedra Que también Se fue diluyendo En el tiempo Que la temporada Pasó un bajón Después se recuperó Me parece Que este era el año También para apostar Con Marcelino Como líder En esta Universidad Católica Y ahí son las decisiones De Paulucci Que yo siento Que terminai Haciendo trastabillar A tu mejor hombre Ahí en la Universidad Católica Vamos leyendo también Carlos La gente que participa Con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Ahí están todos Participando En relación A lo de la Universidad Católica Ah y te quiero contar Porque acá me mandan Una información También está Haciendo conferencia De prensa En este momento José María Bulhubasich El Tati Y dice El tema de Yamil Azat Es grave Se lo comentamos En una reunión Que tuvimos con él Tuvimos una conversación Con el comité ética Hablaremos con el director Y el cuerpo técnico Entre mañana o pasado Se informará La decisión con Azat Ahí está el Tati Bulhubasich Enfrentando Este incidente De Yamil Azat Que también A mí me llamó Un poquito De la atención Está bien Estas defensas corporativas De los futbolistas Pero también Tenés que salir a criticar O sea No puede ser Que un futbolista Salga y maneje En estado de ebriedad No puede ser Que no tenga el cuidado Siendo figuras públicas Tienen que también Ayudar y dar el ejemplo Me parece también Estas defensas corporativas De los futbolistas Que de repente Erran el camino Y hay que criticar Hay que condenar Este tipo de situaciones Lo hizo Paulucci El fin de semana Y lo hizo ahora A diferencia De lo que pasó En un momento Con Pave En Colo-Colo Que como que Trataron de esconderlo Yo creo que Yamil Azat Ya tiene hora Para hacerse el PCR Para poder salir del país Pero por ejemplo No me gustó Lo de Parote El otro día Que salió a defender Lo que lo vamos a apoyar Lo vamos a refugiar En el equipo Lo de Azat No Tenés que condenar Este tipo de situaciones O sea Dar el ejemplo Los futbolistas profesionales Figura pública Manejar en estado de ebriedad De ninguna manera Tenés que tolerarlo De ninguna forma Y eso me parece Que muy bien Lo que decís tú Lo de Paulucci Y si ahora El Tati Boljoasich También habla De que van a tomar medidas También me parece importante Ojalá Como persona Que tampoco Se vaya a quedar Sin trabajo Sí Que tomen medidas Para que aprendan De esta situación Y no se vuelva a repetir Ahí En esta Universidad Católica 2022 Carlos Pira Tiene hasta ahora Yo empiezo a mirar Empiezo a mirar Para todos lados Y me empieza a dar hambre Siento Siento un vacío En el estómago Pero sé Pero sé Que PF Alimentos Siempre me resuelve eso Y tiene las mejores recetas Con esos platos listos Esos platos Que no necesitan refrigeración Y que en un par de minutos Están listos O sea Yo estoy muerto de hambre Pero tengo que ir a buscar A la Isabela En un poquito rato más Pero la voy a estar esperando Y la voy a estar esperando Con la mejor lasaña De jamón queso Que existe en el mundo De PF listo Y como lo voy a hacer La dejo en el horno Antes de salir Voy a buscarla Vuelvo Y digo Hija Va a comer Y ya se va a sentar ahí Y va a comer lasaña Y dice Oh mi papá me preparó lasaña Que es bacán mi papá Porque un padre Queda como un ídolo Tenta un hijo Con una rica comida De PF listo Que maravilla Dios Ahí lo que tengo acá Lentejas de PF listo Y lo más rico Esas lentejas de PF listo Que es como el sabor Que lo hiciera tu mamá Que lo hiciera la mamá El mismo sabor Le ponía ahí Una longaniza Receta del abuelo Y queda maravilloso Las lentejas también De PF listo Maravilla ahí también Va a tener en este almuerzo De este martes 15 de marzo Y yo te quiero invitar también Carlos Piratini Que juguemos la cartilla De la polla gol El sorteo La cartilla 1371 ¿Sabéis cuánto tiene? 16 millones 530 mil 381 pesos ahí Para sortear A los que apunten A los 14 aciertos Así que Hágale caso a Carlos Piratini Hágale caso a Niño Nuevo Y puedes aquí Hacerse millonario Jugando la cartilla De la polla gol Partido 1 Carlos Piratini Universidad de Tigre Visita Visita al tiro Sí Mira, mira Niño Nuevo No está muy contento Con esa decisión Pero después podemos Jugar un doble Y corregir esa situación Para que Niño Nuevo Se quede más tranquilo Empate lo hice puesto ya Mira Pongamos el doble al tiro Pongamos el doble al tiro Ahí en el partido La U con Curico Empate Pobre Loa Mierda Vamos Pobre Loa Local Dice Carlos Piratini Partido 4 Niño Nuevo Iquique Magallanes Iquique Iquique Local Dice Niño Nuevo Glorioso Partido 5 De la cartilla 1371 De la polla gol Melipilla Copiapó Carlos Visita Visita Copiapó Partido 6 Niño Nuevo Barnechea Recoleta Barnechea Ese es un clásico Ese es el nuevo clásico Del fútbol chileno Carlos Piratini Va por Recoleta Pero aquí Niño Nuevo Se quitó Y juega ahí A Barnechea Sí, está bien Partido 7 Carlos Wonders Santiago Morning Vamos por la recuperación Del SA Mira, mira, mira Santiago Wonders Pues sí Pues ahí el equipo De Peineta Partido 8 Niño Nuevo San Luis Santiago Morning Empate 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 Dice Niño Nuevo Partido Partido 9 Vámonos ahí A la Champions Manchester United Contra Atlético de Madrid Carlos Visita Visita Ahí le juega El equipo Del Cholo Simeone Partido 10 Niño Nuevo El Lille Contra Chelsea El Chelsea Le juega El azul Niño Nuevo Aquí en la cartilla 1371 Apoya gol Ojalá ahí gane el azul Partido 11 Carlos Piratini Copa Sudamericana Hoy día La Calera Ñulense Visita Visita Ñulense Mira Partido 12 Niño Nuevo También de la Sudamericana Antofagasta Unión Española La Unión La Unión Visita Lo da vuelta Lo da vuelta Lo da vuelta Sí Partido 13 Carlos Piratini Nos vamos ahí También a la Europa League Leverkusen de Charlie Areñis Contra el Atalanta También lo da vuelta Local Local Dice Carlos Piratini Y el último partido De la cartilla 1371 La apoyó El Niño Nuevo Acá El Frankfurt Contra el Real Betis De Pellegrini Claudio Bravo Con toda la fe al Betis Con toda la fe Con toda la fe Porque la semana pasada Perdieron de local Pero estoy seguro Que lo da vuelta El ingeniero 1-0 1-0 Hágale caso A Carlos Piratini Hágale caso A Niño Nuevo Y puede ganar 16.530.381 Pesos Jugando la cartilla De la Polla Gol Que se cierra A las 14 horas de hoy Así que Tiene tiempo Ahí para ir a la agencia De Polla Y jugar También en Experto.cel Y hace clic en la Polla Gol Y se puede hacer millonario Gracias a los consejos De Niño Nuevo Y Carlos Piratini Carlos te quiero contar La agenda que tenemos Para hoy También en el fútbol Para que todos se programen Sepan qué es lo que tienen que ver Dónde tienen que seguir el fútbol Porque tenemos fútbol Para todos los gustos Mira Un cuarto para las 5 Juega nuestro querido Blackburn De nuestro querido técnico También Y de Ben Breddon Aunque no va a estar Ben Ante el Derby County Ahí también Buscando el ascenso Acercarse Ahí el ascenso A la Premier League A las 5 También por Champions Ajax-Benfica Manchester United Atlético de Madrid 21-30 La Calera-Nublense Mañana Audax visita Estudiantes de la Plata También en las 19-13 Everton Everton Yo que puse Mira lo puse aquí con Audax Everton visita Estudiantes de la Plata Buscando revertir La serie ahí Que perdió 1-0 En Viña del Mar También juega mañana Juventus-Villarreal Por Champions El Lille con Chelsea Que ya lo analizamos Y por la Premier Arsenal-Liverpool También Y tenemos con Sudamericana Con Antofagasta Unión Española Así que Una semana Muy pero muy Intensa de fútbol Carlos Piratini Con Champions Sudamericana Libertadores Así que tenemos Fútbol para todos los gustos Mientras acá Están pensando Suspender La fecha Postergar algunos partidos Para que Martín Lazarte Tenga a los futbolistas Tenga a los futbolistas Del medio local Entrenando Es todo nada Es todo nada Es todo nada ¿Queréis que suspendan La fecha? No, no Es todo nada Con la selección Es todo nada Así que A darle con todo Juan Juan No No descatinemos esfuerzos Por ver si Llegamos al repechaje O directo al mundial Carlos Piratini Quiere todo Con la selección Chilena Y confía También ahí Que La Roja Puede marcar Diferencias Y que pueda sumar Ahí en Brasil Y le pueda ganar A Uruguay Acá en San Carlos Pensando también En el cierre De las clasificatorias Acatar 2022 Carlos Piratini ¿Nos vamos ilusionados O poco optimistas Con la selección Chilena hoy día? Yo siempre tengo ilusión Con la selección Chilena ¿Siempre con ilusión? Niño nuevo ¿Más tiene la fe en alto Con la selección Chilena o está Medio ahí Trastavillando? Lamentablemente Siempre Siempre La fe La tengo intacta Con mi equipo De miércoles Y con la selección Mira Me gusta Me gusta Los optimistas De ustedes Algo me van a contagiar En mi amargura Algo me pueden contagiar De optimismo Así que Me voy a ir optimista También Me voy a ir optimista Porque viene Ben Porque está la nómina De la selección Chilena Y porque hay mucho Fútbol por delante Así que los invito Muchachos Que nos juntemos El próximo jueves Para seguir analizando De fútbol Y todo lo que más nos gusta Ahora siga conectado A la Radio Z Porque viene la buena vida Y nosotros nos juntamos El próximo jueves Un abrazo Que estén bien Chau 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 chau